¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Qué bendición esta mañana iniciar una nueva jornada espiritual, un nuevo día para transitarlo con el Señor y poder seguir creciendo en nuestro entendimiento de lo que está sucediendo en el aposento alma. Estamos hablando de los últimos momentos en el que Judas pudo estar cerca del Maestro, cerca de los discípulos y finalmente llegar a traicionar a Jesús. Como hemos dicho en nuestro episodio anterior, Judas oyó muchas enseñanzas, pero realmente no las escuchó. Esto me pone a pensar en una gran cantidad de personas autoengañadas. Escuchan consejos espirituales, escuchan amonestaciones, exhortaciones. Han escuchado cientos de enseñanzas y de predicaciones o mensajes cristianos, pero el Evangelio jamás penetró en ellos. ¿Judas estuvo tan cerca y a la par, tan distante de quien podía salvarlo? Bueno, todo parece indicar que Judas buscó los beneficios del reino, pero nunca buscó el reino de Dios en sí. Así que podemos tener el Evangelio, pero el Evangelio no nos tiene a nosotros. Judas estuvo tan cerca del Salvador y nunca se encontró con él realmente. Inició con el resto de los apóstoles, sin embargo, jamás vemos un indicio de transformación en su vida. Todo lo contrario, vemos una degeneración o degradación espiritual. Imagínate, Judas tenía el mismo potencial que el resto de los discípulos o posiblemente más. El asunto fue que, al parecer, él vio en Jesús al tipo de Mesías que la mayoría de los judíos buscaba y no al iniciador de un nuevo reino espiritual. Por ello, en algún momento se decepcionó y su corazón se endureció. La maldición de este siglo es que tenemos muchas iglesias llenas de paganos bautizados. Iglesias llenas de gente vacía. Personas que en realidad nunca han sido salvas. Tienen cultura, pero no tienen el Calvario. Tienen rituales, pero no tienen realidades. Tienen formas, pero no tienen fuerzas. Tienen religión, pero carecen de rectitud. Eso es una triste y lamentable verdad. Así que siguiendo la lectura que hemos venido haciendo, Satanás ha entrado en el corazón de Judas. Y entonces, él perdió la más grande oportunidad de encontrarse con su Salvador. Judas será juzgado en el día final y será responsable de su incredulidad y de su traición al Maestro. El verso 30 nos recuerda la expresión, ya era de noche. Podría referirse al momento del día, pero nos habla de la realidad en la que Judas había llegado. Eso tiene un tremendo significado teológico. Continuamente la Biblia contrasta la luz de las tinieblas. Jesús mismo se había identificado en el Evangelio de Juan en el capítulo 8 como la luz del mundo. O escuchemos lo que Lucas 22, 53 dice. Cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Bueno, vemos claramente cómo el Señor está caminando en el plan salvífico que el Padre ha trazado desde la eternidad pasada. Después de la salida de Judas, el Señor comenzaría a instruir a los suyos. Y a prepararlos para el momento del sacrificio y su partida. Es de esta manera que hay un fuerte contraste entre Judas y los suyos. Mientras el traidor estaba en tiniebla, los once discípulos que han quedado en el aposento alto estaban en la luz. Los hijos de luz seremos ministrados por Dios de forma permanente. Esto es lo que pasó con Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero yo he pedido al Padre, dice el Maestro, para que tu fe no falte. Así que detrás de la traición de Judas, vemos venganza. Vemos expectativas no cumplidas. Resentimiento, odio, envidia, frustración, orgullo, herido. Querido amigo, si eso te distingue, cuidado. Podría ser nuevamente un Judas de nuestro tiempo. Si tu deseo de vengarte, si tu deseo por expectativas no cumplidas es la venganza, el rencor, la amargura, el resentimiento, la frustración, o tu orgullo está herido, cuidado. Escucha como Mateo 26, 49, describe este momento. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve Rabí, y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer, le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús, y lo arrestaron. Bueno, yo quisiera terminar estos episodios con un par de lecciones que nosotros pudiéramos aprender de la vida de Judas. Permíteme por lo menos pensar en nueve diferentes aplicaciones que todo lo que hemos dicho en estos últimos días sobre Judas pueden ayudarnos a pensar en la traición que el maestro experimentó en manos de Judas. Número uno, actos de piedad externo son peligrosos si no surgen de un corazón transformado por el maestro. Debemos de cuidarnos de la falsa piedad. Hay una tremenda confusión en muchos creyentes de nuestros días por actos externos que comunican cierta piedad. Cuídate de ello. Número dos, no es suficiente familiarizarse con la enseñanza de Jesús. Debemos amar a Jesús y por ende debemos obedecerle. No basta con sentarnos en la cátedra. No basta con tener la didáctica. Debemos amar y obedecer al maestro de Galilea. Número tres, los planes de Dios y sus propósitos obran a pesar de las cosas peores. El plan de Dios no se vio interrumpido porque Judas traicionó al maestro. El plan de Dios jamás se ve frustrado. Yo sé que a veces en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, pensamos que las cosas están muy mal. Sobre todo cuando nuestros sentimientos están mezclados, pensamos que todo va muy mal. Porque las expectativas nuestras han sido violentadas. Porque posiblemente yo me veía haciendo algo o sirviendo en un ministerio o haciendo una gran labor o llevando a cabo algo. Y de momento cuando eso no se da, siento que el plan de Dios se ha frustrado. Cuán equivocados estamos. Los planes de Dios jamás se frenan o se frustran en nuestra vida. Pero yo creo que esos tiempos son buenos para autoexaminarnos. Número cuatro, su vida nos lleva a la reflexión de nuestro compromiso con Cristo. Es decir, yo mínimamente me preguntaría a la luz del testimonio de Judas. ¿Soy realmente un discípulo? ¿O puede estarse gestando un traidor dentro de mí? Número cinco, Judas es un ejemplo de las oportunidades perdidas. Si Dios ha venido hablando a tu vida en estos últimos días, mi consejo, mi exhortación es no pierdas la oportunidad de venir al Señor humildemente y pedir perdón. Número seis, Judas nos muestra lo horrible de la traición espiritual. En el relato de hechos encontramos que él terminó reventado, apestando, produciendo una sensación de repudio por quienes pasaban por el camino. Y lo mismo pasa cuando nosotros traicionamos la verdad del Señor. Cuando nosotros traicionamos el Evangelio, la gente tendrá ese sentido de repulsión por nosotros. Número siete, su vida es una demostración de lo infructuoso que es la falsedad y la hipocresía. Nunca la hipocresía y la falsedad harán un fruto adecuado delante de Dios. Número ocho, vemos el gran amor y la misericordia de Cristo en este episodio. Aún al final, Jesús lo llama amigo. Y la razón por la que en Mateo 26, 50 es llamado amigo, es porque los amigos nos ayudan a que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y Judas, sin saberlo, realmente estaba ayudando a ello. Número nueve, nada que el hombre haga frustra los planes de Dios. Dios está usando los planes del malvado para realmente establecer los planes de su redención. La pregunta que aquella tarde noche los discípulos se hicieron es, bueno considerarla, que tú y yo la consideremos. ¿Soy yo, Señor? ¿Acaso seré yo, Señor? Bueno, finalmente, Judas despreció todas las oportunidades aquel día jueves por la tarde. Verso 5, despreció cuando Jesús lavó sus pies. Versos 9 y 10, despreció cuando dijo que no todos estaban limpios. Versos 18 y 19, despreció cuando dijo que él conocía a los suyos. Verso 21, Judas despreció cuando señaló que uno de ellos lo entregaría. Verso 26 y 27, Judas despreció cuando recibió el bocado de honor y no pudo contemplar la estocada final cuando Jesús le dijo, ve y hazlo pronto. El pastor John MacArthur dice que cuando Judas vendió a Jesús a sus enemigos, realmente estaba vendiendo su alma al diablo. Bueno, momentos más tarde, cuando Jesús comienza a predicar, dice en Juan 15, 6, Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Así que vemos claramente que Judas no permaneció en el Señor, porque nunca fue del Señor, porque nunca el Evangelio realmente hizo lo que la parábola del sembrador dice que sucederá en el campo que es bueno. Llevará mucho fruto para la gloria de Dios. Vamos a orar en esta ocasión. Padre, te doy tantas gracias por la oportunidad que nos has dado de considerar la traición, este acto tan ruin en el cual este hombre te entregó y cumplió finalmente el propósito de Dios para que el plan de la salvación se llevara adelante. Señor, no nos permitas jamás traicionarte, no nos permitas jamás caer en el engaño de Judas y en una falsa piedad y en un autoengaño de la religión. Por favor, sálvanos, rescátanos, y si ahora mismo tú nos estás dando la oportunidad de arrepentimiento, yo pido por el poder de tu Espíritu Santo que esto pueda ser una realidad para muchos el día de hoy. En tu nombre oramos, querido Señor y bendito Salvador. Amén. Amén. Amén.